Puedes sacar al oso de la selva, pero no puedes sacar la selva del oso. No lo olvides, pequeñito, si te llegas a perder de nuevo, solamente ruge. Paddington, llegó una carta de perro para ti. Oh, querido Paddington, temo que tengo noticias muy inquietantes sobre tu tía Lucy. Mi tía Lucy está perdida, ella me crió de Osesno cuando quedé huérfano. Debo encontrarla. Vacaciones familiares en Perú. Perú. ¿Perú? ¿Así de la nada? Bienvenido a Perú. Pero qué guapo. Barco. ¡Yepa! ¡Voilá! Parece que tu tía Lucy se embarcó en una especie de búsqueda. Habrán oído la leyenda del Dorado. Habla de... ¡Qué buenas papas! No, la ciudad hecha completamente de oro. Eso. Paddington, lamento decirlo, pero la Amazonia es muy... Grande. Por aquí. Gracias. Aquí en la vuelta. Eso creo. Mi familia tiene una maldición. Locura por el oro. Qué extraños estos símbolos incas. ¿Solo lavar en seco? La bufanda de mi tía Lucy. Paddington, ¿qué estás haciendo ahí? Tenemos una pequeña emergencia. ¡Despeja en la cubierta! Hay que encontrarla. Mi tía Lucy jamás me abandonaría. ¿De verdad no te interesa el tesoro? Hay cosas mucho más importantes que el oro, señor Hunter. ¿Dónde estás, tía Lucy? ¿Dónde estás, oso? Estuvo cerca. Estoy bien.